Hola muchachos, una cordial bienvenida a este nuevo tema en el que trataremos sobre las herramientas para el estudio de los aspectos biológicos dentro de la ingeniería ambiental. Tenemos entonces que la ingeniería ambiental, digamos como práctica, hace parte de lo que conocemos como ciencias ambientales y dentro de las ciencias ambientales entonces se va a encargar de diseñar, aplicar, gestionar todo lo que tiene que ver con procesos, productos y servicios tecnológicos. Finalmente, ¿cómo lo haría cualquier ingeniería? Pero entonces, ¿con qué fin o para qué? Para prevenir, controlar, remediar problemas de degradación ambiental. Entonces, aquí tenemos un campo de actuación bien interesante que es la degradación ambiental también para desarrollar el uso sustentable de los recursos naturales. Digamos que esto puede hacerse mediante la conservación y preservación de los recursos naturales, por supuesto, también mediante el planteamiento de soluciones para enfrentar la actual crisis ecológica, finalmente procurando garantizar y mejorar la calidad de vida de nuestra especie actual y futura. O sea, la idea también es pensar en, cuando hablamos de sostenibilidad, en mantenernos como especie, digamos en un futuro cercano, mediano y largo plazo, ¿cierto? Bueno, digamos que desde ese punto de vista, entonces por acá retomamos el ingeniero ambiental, que es la persona justamente que va a llevar a cabo pues como todas estas tareas, entonces debe reconocer, interpretar y diagnosticar esos impactos, digamos, que se están dando sobre los sistemas ambientales, con el fin de poder proponer soluciones, ¿cierto? De acuerdo a las leyes medioambientales que haya y finalmente procurando entonces lo que entendemos como una relación ambiental sostenible. Entonces, miren que para todo esto, o sea, siempre el ingeniero debe estar en la capacidad de poder conocer las dinámicas ambientales, diagnosticar las problemáticas ambientales, proponer soluciones para esas problemáticas ambientales, en fin, siempre en función del ambiente. Pero el ambiente está altamente, digamos, compuesto por elementos biológicos. Entonces, por eso es que hacemos, o se nos hace la biología como una herramienta indispensable para poder llevar a cabo, digamos, el ejercicio del ingeniero ambiental. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos campos de aplicación en donde podemos observar claramente el papel de la biología? Muchas veces hay proyectos en donde se involucra estudio o monitoreo de aspectos biológicos o de la biodiversidad como tal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso de sucesos? Cuando se necesita hacer una solicitud de licencias ambientales, porque se va a hacer un proyecto, qué sé yo, una carretera, se va a abrir una minería, se va a hacer cualquier proyecto que involucre como una afectación o una intervención sobre el ambiente. Entonces, normalmente hay que solicitar las licencias ambientales y estas licencias deben contar con inventarios de biodiversidad, por supuesto, para poder entender qué implican esos inventarios y qué tipo de información tienen esos inventarios y para qué nos puede servir. Entonces, pues ahí necesitamos la herramienta de la biología. Por supuesto, también para hacer gestión de los recursos naturales. Finalmente, gran parte de esos recursos son entes biológicos. En el caso de modelación de escenarios futuros, ustedes trabajan mucho el área de la modelación y pues habrá muchas de esas variables que puedan incluir dentro de los modelos que son netamente biológicas. Variables como densidades poblacionales, tasas de crecimiento o de mortalidad de algunas poblaciones, tasas, qué sé yo, por ejemplo, fotosintéticas, tasas de evapotranspiración. Todos esos fenómenos son fenómenos biológicos y pueden ser considerados dentro de procesos de modelación. Bueno, todo lo que tiene que ver con legislación ambiental, entonces, implica que se tenga un conocimiento sobre los organismos. Aplicaciones prácticas como la silvicultura, la agronomía, la gestión de la vida silvestre, pues entonces todo eso también se puede llevar a cabo desde la ingeniería, pero requiere de unos conocimientos biológicos de los organismos. Por supuesto, comprensión de la ecología poblacional para poder administrar poblaciones de importancia Entonces, poblaciones de importancia pueden ser poblaciones que yo quiero utilizar para beneficios económicos, para alimentar o poblaciones para sacar algún recurso genético, o algún compuesto específico para la industria farmacológica, todo eso. Entonces, digamos que la población o la fuente de donde vamos a sacar esas sustancias debo mantenerla viable por mucho tiempo, entonces, pues, a partir de la comprensión de la ecología poblacional de diferentes tipos de especies, puedo lograr, digamos, diseñar como una estrategia para mantener esas poblaciones. También cuando se quieren mantener bosques, digamos, como áreas protegidas o campos de cultivo que sean funcionales a largo plazo, o sea, que no agoten sus nutrientes y sus recursos y que puedan ser funcionales durante un largo periodo de tiempo. También para administrar, por ejemplo, poblaciones de animales que sirven para la caza o para la pesca, pues, en el caso de especies que son explotadas para la alimentación o inclusive para prácticas deportivas. Por supuesto, también en el caso del manejo de los residuos, ¿sí? Hay muchos residuos que pueden manejarse de manera estratégica, teniendo en cuenta que organismos biológicos son capaces de hacer un reciclaje adecuado de esos, digamos, de esos residuos, ¿cierto? O devolverlos, pues, a los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. Muy bien. Entonces, digamos que todo eso es importante conocerlo, pero todos esos aspectos biológicos podríamos resumirlos, digamos, en cuatro, sí, como en cuatro estrategias o en cuatro elementos de la biología que van a ser fundamentales para poder comprender cómo es que los organismos están funcionando y cómo podemos utilizar esa información dentro de la ingeniería. Entonces, digamos que ese primer elemento va a ser la taxonomía. ¿Por qué es importante que un ingeniero, no estoy diciendo que un ingeniero deba ser taxónomo, ni deba saber de taxonomía, pero debe valorar la importancia de la taxonomía? Finalmente, los que son taxónomos son los biólogos, ¿cierto? Pero la importancia de los taxónomos radica en que ellos conocen la nomenclatura de las especies, ¿cierto? Por eso, inclusive, en la imagen, ahí tenemos una colección grande de escarabajos. Miren cómo cada uno es una especie distinta, pues, o cada grupito es una especie distinta. Entonces, los taxónomos son los que manejan estos nombres, saben cuáles son las especies, normalmente saben dónde habitan, cuáles son las condiciones de su biología básica, de su ecología, ese tipo de cosas. Entonces, esa información va a ser muy valiosa, por ejemplo, para los inventarios de diversidad. Entonces, si yo quiero hacer un inventario, yo no voy a ir a decir que me encontré cinco cucarrones que son distintos, yo voy a decir que me encontré cinco especies, ¿sí? O puede también suceder que me encontré dos especies, aunque son cinco cucarrones distintos, en realidad tres de ellos son diferentes estados de una misma especie, ¿cierto? O son diferentes formas de una misma especie. Y ese tipo de cosas no las puede decir un taxónomo. Entonces, ahí está, pues, como, digamos, esa importancia. También pueden solucionarse incertidumbres taxonómicas para propósitos de conservación. Muchas veces hay disponibilidad de recursos económicos para hacer conservación de las especies, pero si yo, por ejemplo, considero que un montón de individuos que hay distribuidos en un territorio son todos la misma especie, entonces yo voy a decir, ah, no, pues es que hay un montón de individuos, seguramente no están en peligro, entonces seguramente no voy a destinar esos recursos para la protección de ellos. Resulta que perfectamente puede pasar que llegue un taxónomo, haga un estudio y se dé cuenta que todo eso que yo consideraba una sola especie, en realidad son 100 especies. Y por supuesto son 100 especies, pero que ya no cuentan con un montón de individuos, sino que ya cada una tiene una densidad poblacional muchísimo más baja. Y es posible que algunas de ellas sí estén en peligro. Entonces, en esos términos, resolver esas incertidumbres taxonómicas puede ayudarnos mucho con el fin de pedir recursos para la conservación y, pues, poder llevar a cabo muchos proyectos exitosos de conservación. Tenemos por este otro lado otra de las herramientas biológicas y es la morfología. Entonces, el estudio de la forma de los individuos nos puede dar mucha información sobre la forma como se están adaptando al ambiente, la influencia que el ambiente tiene sobre los organismos y cuáles son esos cambios que se están produciendo en los organismos, sobre todo actualmente, por ejemplo, en el caso del cambio climático, ¿cierto? Entonces, hay muchos organismos que están evidenciando cambios morfológicos, ¿sí? Y, pues, esos cambios morfológicos es importante valorarlos justamente para mirar cuál es el impacto de esos diferentes, digamos, de esos diferentes fenómenos ambientales. También en el estudio de los bioindicadores. Entonces, ustedes, no solo en la ingeniería ambiental, sino también en la ingeniería sanitaria, utilizan mucho los bioindicadores para determinar, por ejemplo, si el ecosistema está en buenas condiciones, si el agua está contaminada, si el suelo está contaminado, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que la morfología y, bueno, también la taxonomía nos ayuda para poder utilizar cierto tipo de organismos como bioindicadores exitosos. Tenemos por acá la tercera herramienta que vendría a ser la fisiología. La fisiología es la que estudia todo lo relacionado con procesos, con el funcionamiento de los diferentes seres vivos. Nos vamos a encontrar con que hay muchos procesos que transforman el entorno. Hablemos, por ejemplo, de la fotosíntesis. Cuando nuestro planeta se originó, no tenía oxígeno libre en la atmósfera. Sin oxígeno libre en la atmósfera, la evolución de los organismos que dependemos del oxígeno como nosotros hubiera sido imposible. Resulta que hay un momento en la historia de nuestro planeta en el que aparecen los primeros organismos fotosintéticos y gracias a esos primeros organismos la atmósfera de nuestro planeta se llena de oxígeno. Y al llenarse de oxígeno, pues entonces se posibilita la aparición de toda una generación de organismos que van a depender del oxígeno para sobrevivir. Entonces, miren cómo un proceso fisiológico, como lo es la fotosíntesis, cambia, transforma el entorno. Inclusive la tasa fotosintética es continuamente utilizada en muchos procesos de modelación para mirar cómo está siendo el reciclaje de carbono, bueno, ese tipo de cosas, o el crecimiento del bosque. Bueno, hay procesos de tipo fisiológico que también aparecen como respuesta al cambio ambiental, inclusive procesos en cuanto a funcionamiento fisiológico de los organismos y en cuanto a cambios en el comportamiento, como lo hablábamos ahorita, también para el cambio climático. Entonces hay organismos que inhiben su reproducción solo porque el clima no es disponible para ella, entonces están, digamos, atrasando o adelantando sus épocas reproductivas, ¿sí? Entonces todo eso pues también es importante conocerlo. Por supuesto, lo que mencionábamos de muchos procesos que pueden incluirse dentro de la modelación, otro de ellos es la evapotranspiración, ¿cierto? Entonces es la cantidad de agua que está siendo aportada a la atmósfera o a esa carga de humedad de la atmósfera, pero por parte de los vegetales y que además es un proceso que también depende de la temperatura, de la precipitación, entonces me permite relacionar otro montón de variables ambientales dentro del mismo modelo. Y finalmente tenemos, digamos, el último aspecto dentro de la biología que sería la ecología. Tal vez es la ecología la ciencia biológica que, digamos, más impacto va a tener o que tiene un impacto más obvio dentro de las ciencias ambientales y por supuesto dentro de la ingeniería ambiental. Lo interesante de la ecología es que al estudiar la forma como los organismos se interrelacionan entre ellos y cómo ellos se interrelacionan también con los ambientes en los que viven, entonces termina estudiando otro montón de aspectos que no son necesariamente biológicos, pero que dan un montón de información valiosa como son estudios en geología, estudios químicos, en oceanografía, en climatología, en meteorología, ¿cierto? O sea, digamos que todas esas disciplinas aportan un montón a la parte ecológica y finalmente pues a la ingeniería ambiental. Tenemos acá que también la ecología considera el ambiente abiótico del planeta entonces no sólo me está estudiando a los organismos presentes y la forma como ellos se interrelacionan sino también la forma como cada uno de ellos se distribuye de acuerdo con ciertas variables ambientales entonces de acuerdo con la composición del suelo, con la cantidad de precipitación con los niveles de temperatura, con la cantidad de iluminación que es capaz de soportar o que requiere para llevar a cabo sus procesos vitales en fin, entonces al considerar o al incluir, digamos, dentro del mismo estudio tanto la parte abiótica como la abiótica entonces digamos que nos está dando una visión muy general de la composición y del comportamiento pues de todos los individuos dentro del ecosistema y también es bien importante considerar que la ecología considera a los humanos como una parte de la vida en la tierra es decir, para la ecología nosotros somos una especie más una especie más que lleva a cabo interacciones, que lleva a cabo relaciones y que por supuesto termina afectando a las demás especies con las que convive inclusive hay digamos una parte de la ecología que considera también esas actividades económicas y políticas inclusive, ¿cierto? y cómo esas actividades económicas y políticas interfieren en el desarrollo de los procesos y de las dinámicas ambientales bueno, ya con este tema digamos terminamos también este fragmento dentro de la unidad los invito a que consulten diferentes aplicaciones que ustedes puedan observar, que puedan encontrar o que ustedes puedan hipotetizar en donde la biología sería una herramienta fundamental para el desarrollo de algún proyecto dentro de la ingeniería ambiental o para el desarrollo pues adecuado de sus profesiones muchas gracias por estar pues acá observando los videos los invito a que asistan también a las tutorías de manera virtual y a que consulte cada uno de ustedes por su cuenta muchos más elementos que puedan ser claves y que puedan aportarnos también al desarrollo de las tutorías hasta luego